Como primer punto es el reposo. Se debe de evitar movimientos repetitivos, uso exagerado de la articulación y se debe de inmovilizar, ya sea con férulas o con aparatos de yeso, aproximadamente tres semanas. El tomar los antiinflamatorios, no esteroideos y en ocasiones se puede llegar a utilizar infiltraciones locales con corticoides. Posteriormente, rehabilitación.